9.40, agosto 12, 1910. El principio y todo el mal del sacerdote consiste en tratar con las almas de cosas humanas. Estando en mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma y veía a sacerdotes y a Jesús que se hacía ver en mi interior todo dislocado y con los miembros separados. Y él señalaba a aquellos sacerdotes y hacía comprender que a pesar de que eran sacerdotes, eran también miembros separados de su cuerpo. Y lamentándose decía, hija mía, cómo soy ofendido por sacerdotes. Los superiores no vigilan sobre mi suerte sacramental y me exponen a sacrilegios enormes. Estos que tú ves son miembros separados que si bien me ofenden mucho, pero mi cuerpo no tiene más contacto con sus acciones perversas. Pero los otros que fingen no estar separados de mí y continúan su actividad de sacerdotes, oh, cuánto más me ofenden. A qué atroz tormento estoy expuesto, cuántos castigos atraen, yo no puedo soportarlos más. Y mientras esto decía, yo veía muchos sacerdotes que escapaban de la iglesia y se volteaban contra ella para hacerle guerra. Por eso miraba a aquellos sacerdotes con sumo disgusto y veía una luz que me hacía comprender que el principio y todo el mal del sacerdote consiste en tratar con las almas de cosas humanas, de naturaleza toda material, sin una estrecha necesidad. Estas cosas humanas forman una red para los sacerdotes que les ciega la mente, les endurece el corazón para las cosas divinas y les impide el paso en el camino que conviene hacer en el ejercicio de su ministerio. Y no sólo esto, sino que es red para las almas, porque llevan lo humano y lo humano reciben, y la gracia queda como excluida de ellas. Oh, cuánto mal se comete por estos tales, cuántos estragos de almas hacen, el Señor quiera iluminarlos a todos. 9.41. Agosto 19. 1910. Jesús vierte sus amarguras, temor de que fuese el demonio. Continuando en mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma, dentro de una iglesia, y sobre el altar estaba la reina celestial y el niño Jesús que lloraba. La celestial mamá, haciéndome señas con los ojos, me hacía comprender que tomara al niño en brazos e hiciera cuanto más pudiera por calmarlo. Yo me he acercado y lo he tomado en brazos, me lo he estrechado y le he dicho, Querido mío, ¿qué tienes? Desahógate conmigo. ¿No es el amor el paliativo, el adormecimiento a todos los pesares? ¿No es el amor lo que hace olvidar todo, lo que endulza todo, que pone paz en cualquier controversia? Si lloras, es porque debe haber alguna cosa discordante entre tu amor y el de las criaturas. Por eso, amémonos, dame tu amor, y con tu mismo amor te amaré. Pero, ¿quién puede decir todos los disparates que le he dicho? Entonces, parecía haberse calmado, pero no del todo, y ha desaparecido. Al día siguiente, de nuevo, me he encontrado fuera de mí misma, dentro de un jardín, y yo iba haciendo el viacrucis. Y mientras esto hacía, me encontré con Jesús en brazos. Habiendo llegado a la undécima estación, no pudiendo soportar más, el bendito Jesús me ha detenido, y acercando su boca a la mía, ha derramado una cosa espesa y una líquida. La líquida podía pasármela, pero la espesa no me bajaba. Tanto, que en cuanto Jesús alejó su boca de la mía, la he arrojado por tierra, y después he mirado a Jesús, y he visto que de su boca le escurría un líquido espeso y negro. ¿Negro? Yo me he asustado tanto que le dije, me parece que no eres Jesús, hijo de Dios y de María, madre de Dios, sino el demonio. Es verdad que te quiero, que te amo, pero es siempre a Jesús a quien quiero, jamás al demonio. Con él no quiero tener nada que hacer. Me contento con estar sin Jesús antes que tener algo que ver con el demonio. Y para estar más segura, he asignado a Jesús con la señal de la cruz, y a mí también. Entonces, Jesús, para quitarme el espanto, ha retirado dentro de sí aquel líquido negro que yo no quería ver. Y me ha dicho, ¡Hija mía, no soy demonio! Esto que tú ves, no es otra cosa que las grandes iniquidades que me hacen las criaturas, que no pudiéndolas más contener, las derramaré sobre de ellas mismas. He vertido en ti, y tú no has podido contener todo, y lo has derramado por tierra. Yo continuaré derramándolos sobre ellas. Y mientras esto decía, me hacía comprender qué castigos hará llover del cielo. Envolverá a los pueblos en luto, en lágrimas amarguísimas y desgarradoras. Y lo poco que derramó en mí, evitará, si no del todo, sí en parte, los castigos a mi ciudad. Después se hacía ver gran mortalidad de gentes por epidemias, por terremotos y otros infortunios. ¡Cuánta desolación! ¡Cuánta miseria! 9.42 Agosto 22, 1910 Jesús huye y busca consuelo. Continuando mi habitual estado, habiendo perdido los sentidos, veía muchas personas que ponían en fuga al bendito Jesús. Y Jesús huía, huía, pero adónde iba no encontraba lugar y huía. Finalmente ha venido a mí, sudoroso, cansado, afligido, se ha arrojado en mis brazos, se ha estrechado fuerte y dijo a aquellos que lo seguían, de esta alma no me podéis hacer huir. Y aquellos avergonzados se han retirado y a mí me ha dicho, hija, no puedo más, dame algún alivio. Y se ha puesto a chupar mi seno. Después me encontré en mí misma. 9.43 Septiembre 2, 1910 Se debe poner atención a lo que se debe hacer y no a las habladurías. Estaba pensando en Jesús cuando llevaba la cruz al Calvario, especialmente cuando encontró a las mujeres, que olvidó sus dolores y se ocupó en consolar, oír, instruir a aquellas pobres mujeres, como todo era amor en Jesús. Él tenía necesidad de ser consolado. En cambio, consuela. ¿Y en qué estado consuela? Estaba todo cubierto de llagas, traspasada la cabeza por punzantes espinas, jadeante y casi muriendo bajo la cruz. Y consuela a los demás. ¡Qué ejemplo! ¡Qué vergüenza para nosotros que basta una pequeña cruz para hacernos olvidar el deber de consolar a los demás! Entonces, recordaba cuántas veces, encontrándome yo oprimida por los sufrimientos o por las privaciones de Jesús que me traspasaban, me laceraban de lado a lado mi interior, y encontrándome rodeada de personas, Jesús me incitaba a imitarlo en este paso de su pasión. Y yo, si bien amargada hasta la médula de los huesos, me esforzaba en olvidarme de mí misma para consolar e instruir a los demás. Y ahora, encontrándome libre y exenta de tratar con personas, gracias a la obediencia, agradecía a Jesús que no me encontraba más en estas circunstancias. Ahora, siento que respiro un aire más libre para poderme ocupar solo de mí misma. Y Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho ¡Hija mía! Sin embargo, para mí era un alivio y me sentía como restaurado, especialmente en aquellos que venían para hacer el bien. En estos tiempos, falta verdaderamente quien infunda el verdadero espíritu interno en las almas, porque no teniéndolo, no saben infundirlo en los demás. Y las almas aprenden a ser susceptibles, escrupulosas, ligeras, sin verdadero fondo de desapego de todo y de todos. Y esto produce virtudes estériles que hacen por florecer y mueren. Algunos creen hacer progreso en las almas porque llegan a la minuciosidad y a la escrupulosidad. Pero en lugar de progreso son verdaderos obstáculos que arruinan las almas. Y mi amor queda en ayunas en ellas. Entonces, habiéndote yo dado mucha luz sobre los caminos internos y habiéndote hecho comprender la verdad de las verdaderas virtudes y del verdadero amor, encontrándote tú en la verdad, yo podría por boca tuya hacer comprender a los demás la verdad del verdadero camino de las virtudes. y yo por ello me sentiría contento. Y yo, pero Jesús bendito, después del sacrificio que yo hacía, esas personas iban diciendo chismes y habladurías y la obediencia justamente ha prohibido que vengan las personas. Y Jesús, esta es la equivocación, que se ponga atención a las habladurías y no al bien que se debe hacer. También de mí se dijeron muchos chismes y si hubiera puesto atención a esto no habría cumplido la redención del hombre. Por eso, se debe pensar en lo que se debe hacer y no en lo que se dice. Las habladurías que dan a cuenta de quien las dice. 9.44 Lo que Jesús hace a un alma lo hace con efectos a todos. Encontrándome en mi habitual estado, el bendito Jesús ha venido como niño. Me besaba, me abrazaba, me acariciaba y muchas veces volvía con besos y abrazos. Yo me maravillaba de que Jesús había llegado al exceso de entretenerse conmigo, vilísima, con besos y abrazos. Yo le correspondía, pero tímidamente. Y Jesús, con una luz que salía de él, me ha hecho comprender que el venir es siempre un bien grande, no sólo para mí, sino para el mundo entero. Porque al amar y desahogarse con un alma, lo hace con toda la familia humana. Porque en aquella alma hay tantos vínculos que unen a todos. Vínculos de semejanza, vínculos de paternidad y de filiación, vínculos de hermandad, vínculos por haber salido y haber sido creados todos por sus manos. Vínculos por haber sido todos redimidos por él y porque nos ve marcados con su sangre. Así, que viendo todo esto, amando y favoreciendo a un alma, quedan amados y favorecidos los demás, si no en todo, al menos en parte. Entonces, viniendo a mí Jesús bendito y encontrándonos en tiempo de castigos, besándome, abrazándome, acariciándome y mirándome, quería hacerlo a todos los demás y evitarles, si no del todo, si en parte los flagelos. Después de esto veía a un joven, creó que era un ángel que iba marcando a aquellos que debían ser tocados por el castigo. parecía que era un gran número de personas. 9.45 Septiembre 9 1910 Lamentos del alma por no poder evitar los castigos. Continuando mi habitual estado, el bendito Jesús no venía y yo estaba diciendo entre mí, ¿Cómo ha cambiado Jesús conmigo? ¿No me quiere ya como antes? Antes de ponerme permanentemente en cama, cuando estaba el cólera, él mismo me pedía que se aceptaba los sufrimientos por algunos días, haría cesar el cólera y aceptándolo cesó el flagelo. Ahora me tiene continuamente en cama, se oye del cólera, de los estragos que hacen las pobres gentes y no me pone atención, ya no quiere servirse de mí. Mientras esto decía, hago por mirar en mí y veo que Jesús estaba con la cabeza levantada, que me miraba y todo enternecido, me estaba escuchando y cuando vio que yo advertí que me estaba mirando, me ha dicho, hija mía buena, como eres fastidiosa, quieres vencer por la fuerza, ¿no es verdad? Está bien, está bien, no me molestes más y ha desaparecido. ¡Gracias!